A por este momento vamos a dar inicio Las estrellas del éxito Te dan las promesas de mi amor, se irán contigo Porque te vas, porque te vas Y este es el que representa Con esto vamos a dar inicio Chamaco y chamacas que harán una parrita Iniciamos, es su aniversario Soldito a la sombra USA Hay nomás que es sabor Con esto te invito a saludar Vamos Hasta Tolcino del Valle Yonzi Flores Toda en la acción VIP De aquí damos inicio Que todo el mundo se divierta Y este es el que representa ¿Quién? Jormelo Reyes Dímelo Checo Sí Checo Entertainment Y Yonzi Flores Sabroso Hay nomás Que ven el original En Nueva York Dice Ringo suave, cosa sabroso Sabroso De aquí damos inicio Dice Dice lo menos padre sin número ¿Dónde están el bañón? Y Brooklyn Y chamaco de la raza 86 Chiquis tan que encima quien Ese pájaro spider Azteca Smoky El Shaggy El Chucky Smiley Ese mouse loca Cholito Ese negro chico diablo Chicano loco oso Ese virus chivo Joker Chamaco Sinaloa Silencio pelón Smoky Mico gris Cafetero Hola cuatro Y los que faltaron Como 50 cabrones Dice Dice Miren atrás Miren enfrente Llego el barrio más loco Colomar y Tambugre Mil y siete stream Sigo de mayo Siempre respetamos Y si quieren pedos Dice aquí somos Vengan para Ese barrio muy grosote San Isidro Igualetepec S.J. Calama de la Rilla Osper Fiolín Gran familia mexicana Los Reyes de New Jersey Y C Venimos que es ahora Dice ya presente la fama De Nueva York Vento Golines Charlie Ruiz Para Congo Latino Esa Catherine Elizabeth Sonido misterioso USA Con la fama De Nueva York Un gran aniversario De la Summer Gracias La Summer Dice Lo que fue Y sigue siendo Y los poderos Con la historia Que siguen dando Simplemente El nuevo estilo Puro VIP Puro VIP Puro VIP Con Ben Amparado Che con Che Cheime Johnson Flores Rayo Esmeralda Yasmin La Gigi Salvaje Tirata Tímido Ese mano Nelson Escobar Juanito Miñote El Peri Laurita Flores Tracy Férez Haley Ese Pinky Y hay Ortega Y hay Ortega Hay nomás que es sabor Dice Juan Grafitero Y también con Benveno Y siempre vamos Estar arriba Con todas las estrellitas del éxito Todos mis chamacos Hoy con quién La Sombra Vengan para Sombra Tergo 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 Emilio Bravo Más Bravo Juanito Ley Príncipe Marquitos Otagé La Sombra Gracias Andrés Production De la Dreamer Carrizos Capulín Cruzito Mickey Silver Zing Capulín Morales Ese pecho superior Sleepy Chuy Smokey Bachata Sonic Mi chamaco Y 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 Por qué te vas mi amor Dicen Vamos Acondados Acondados A pinche cuatro O la raza Ocho Seis 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 Siempre estamos soñando Tengo preses Sí Baby Le ha gustado Luis Aldo Johan Milly Y Y Y Y Chapulín Spirit La vida sincera Si todos los que faltaron hoy Los poderosos Lo dice mi chamaco Johnny Y Morales O la malita cuatro y presente hoy Ay no más que sabor Dicen En México nacimos En Unión Americana Unas yon hicimos Y mis hijos del éxito Nos pusimos Erick Romantic Peewee Yaverito Boric Julio Ese Miguel Pacheco Gasper Bercho Ese Mickey Vice Y los que faltaron hoy Sabrosos Dicen Y los que faltaron hoy Take my País Duelo Amistad San Isidro Guadalajara San Isidro Puebla Y Barrio Vengan pa' todos La malita mugre 27 estrés Tu bronzo ya presente Ese famoso Día Masper Piolín Chino Añe Beto Chivo Pony La familia Maygana Dicen Tengo que ser Contigo Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas